Eeeh... ¿Y qué? Pase chavalería, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Milan Y vamos a continuar, seguimos en el mercado de traspasos Y vamos a fichear un lateral derecho, sí, es el objetivo de hoy, ¿vale? Diría que es el único, diría que es el único, pero bueno Eeeh... aquí tenéis el equipo, ¿vale? El primer equipo, aquí tenéis el segundo equipo Y como digo, vamos a fichear un lateral derecho, ¿eh? ¿Quién? Pues no sé, ¿vale? No sé Vamos a ir con tranquilidad viendo los jugadores que me habéis recomendado Tenemos 15 millones para fichar, cosa que yo creo que está bien Pero no sé si va a ser suficiente, es algo que tendremos que comprobar De momento, de momento, vamos a ir buscando jugadores Uno de ellos es... el jugador este del Atlético de Madrid, el lateral del Atlético de Madrid No sé cómo se pronuncia, Bersalco... no tengo ni idea de cómo se pronuncia el nombre de este jugador Pero bueno, es una de las opciones que me habéis dicho para el lateral derecho Y sin duda, me parece un buen jugador ¿Cuánto puede costar? Pues espero que no me cueste mucho... 10 millones, ¿no? Sí, espero que me cueste unos 10 millones, no mucho más Eeeh... ¿qué más? Pues Bernat Bernat, pero me habéis dicho que Bernat lo traiga cedido Pues sí, eeeh... Realmente sí, porque Bernat... Mmm... Bernat va a ser bastante... bastante caro si lo intento traer Eeeh... Vamos a mandar una opción de compra... Con una cesión Si cuela, cuela, ¿vale? No queda... no queda presupuesto salarial ¿Por qué no se ajusta, tío? Eh... hay algunas cosas que se ajustan y otras que no No entiendo por qué ¿Qué les costará que se ajuste eso solo, tío? Si es que es una tontería Me tienen que hacer de entrar aquí Y... y... y de modificarlo yo manualmente Es... increíble Bueno Ahora... Ahora le gustará o... o tampoco Madre mía, y el menú... El menú está lento, eh El menú me está tocando los huevos Tengo que decirlo El menú está lento Bueno Hay más jugadores, ¿vale? Hay más jugadores Los vamos a ir viendo Y... y no sé realmente a quién voy a fichar, ¿vale? Si... si puedo me quedo con Versalco y... y... Pero si no, pues habrá que pensar en otras opciones A ver, también puedo hacer otra cosa Y meterle aquí a Antonelli Es otra opción, ¿no? Meterle aquí a Antonelli y a ver lo que me puede costar, ¿verdad? A lo mejor sí lo puedo fichar Si le meto aquí a Antonelli Y... y... y al del Atlético de Madrid Pues igual, ¿no? A lo mejor le puedo meter por ahí a... a Abate, ¿no? No lo sé Podríamos probar si me rechaza la oferta En fin, de momento vamos a quedarnos con esos dos Y seguimos avanzando En busca de... 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 Comenzar la temporada No sé cuánto queda No tengo ni idea Pero no creo que quede mucho Vale Un mensaje, vale Oferta aceptada de LaFont Vale, LaFont Joder Me había olvidado de LaFont Eh... si fichamos a LaFont Me quedo sin dinero para nada También tenemos por aquí a Borja Mayoral Me río, me río Pero no... no sé... no sé qué hacer Eh... A ver ¿Qué es más urgente? Realmente laterales... Laterales realmente tenemos, ¿vale? Otra cosa es que sean buenas Pero también tenemos De momento vamos a aceptar a LaFont A Borja lo vamos a dejar ahí Eh... aparcado Pero a LaFont lo vamos a aceptar Porque yo creo que es un buen portero Eh... nos puede venir Bastante bien Y además que... No teníamos otro portero Bueno, sí, tenemos a Diego López Pero Diego López Diego López se va a ir en cualquier momento del equipo ¿Vale? Eh... Está transferible, ¿verdad? Tiene que estarlo Tiene que estarlo Tiene que estar transferible Eh... Diego López Un momento que... que tengo que... Eh... Hacer una cosilla por aquí Vale Estaba... estaba... Estaba ocultándome de Skype Porque a veces están hablando Y... y... vale Quiero que entiendan Que estoy grabando y que ahora mismo no puedo contestar ¿Vale? Eh... LaFont Está... está por ahí Vale Diego López Diego López Aquí Transferible, sí Tenemos varios jugadores ¿Vale? Tenemos a Sosa Tenemos a Banjoni Kuka Antonelli Y Diego López Jugadores por los que puedo sacar bastante Y por los que puedo fichar dos laterales en condiciones Como pueden ser Bernat y Bersalco La cosa es que... Eh... esto es el FIFA Y aquí no llegan ofertas No lo sé No sé por qué Si es que en la vida real llegan ofertas, tío Por todos los jugadores Hasta por Arbeloa Hasta por Arbeloa Llegó una oferta el año pasado en el West Ham Pero aquí no Esto es el FIFA Y... 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 Y no llegan No llegan ofertas Eh... Varios clubes en busca de la firma de Gabriel Pues a ver si es verdad Gabriel no se ha ido ya Bueno, si no se ha ido que se vaya Eh... no les interesa nada No Al Bayern no le interesa Antonelli Eh... Vamos a intentar con Abate A ver, todo lo que se pueda bajar el precio del jugador Pues... bueno es Abate Donde te metes Abate Joder, estaba el último, tío El último de todos Sé que es lateral derecho Pero bueno A lo mejor les interesa Quién sabe ¿Qué más? Independiente 8.200.000 por Tagliafico Y Antonelli Pero... pero bueno Pero bueno Pero ¿Dónde me vas? ¿Dónde me vas? Nada, ni de coña Ni de coña, eh Es que ni de coña Te meto 3.000.000 y Antonelli Ala, ala, ala ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Nada, nada, nada Paso 8.000.000 aceptados de Sassuolo Perfecto Perfecto Y oferta por Mastour De Newcastle Mastour A ver, Mastour creo que es un jugador con potencial Pero realmente... Bien A mí me parece que es un Odegaard ¿Qué quiero decir con esto? Que lo tienes que entrenar a saco Si no, no... No te sirve Porque Odegaard Tendrá todo el potencial que queráis Pero si no lo entrenas no sirve Y esto es una realidad No me lo estoy inventando yo Tenemos más mensajes Tenemos un entrenamiento ahora pendiente Y vamos a entrar en el mes de agosto Podemos hacer una cosa Meter los ojeadores ya Creo que lo voy a hacer Oferta por Romagnoli Que vamos a rechazar Podemos hacer el tema de los ojeadores O esperar a que acabe el mercado Tengo esas dos opciones O ponerlo ahora Que estamos a 29 de julio Pero es que tampoco tengo mucho presupuesto Y el que tengo lo quiero destinar a fichajes Vamos a esperar ¿Vale? Lo hacemos en agosto O lo hacemos ya en septiembre Cuando haya acabado el mercado Tenemos entrenamiento aquí A ver si... A ver si se detiene Vale Oferta por Zigoni No sé quién es No sé quién es Lo voy a vender por lo que me ofrezcan Porque... No creo que ese jugador cueste mucho más La verdad La cifra es demasiado baja Y consideramos que su valor está por encima Pero guiadme un poco, ¿no? Decidme un poco Es que... Te dicen que está por encima Pero no te dicen cuánto ¿Cómo? ¿No tenemos 12 millones? ¿10? 10 sí Pero 10 va a ser insuficiente Se me ha olvidado meterle al jugador Qué buena esa Ya lo meteré En fin Borja Lo de Borja se ha acabado Pero bueno Sería simplemente Volver a enviar la oferta al Madrid Y ya está Eh... Vale Nada Seguimos con los entrenamientos, tío Ya Nacho está entrenando Por aquí Alonso está entrenando Fernando Alonso, ¿verdad? Fernando Alonso Gran piloto Y... Por aquí Mauri No sé quién podría poner a entrenar La verdad A la fondo A la fondo, es verdad Que acaba de llegar Lo vamos a ir entrenando Poco a poco Sin prisa Pero sin pausa Vamos allá con los entrenamientos De Fernando Alonso Que está ya ahí Bastante bien, eh 68, casi 69 de valoración, eh No está nada, nada mal Es uno de los mejores jugadores Que hemos sacado de la cantera ¿El Arsenal negocia con el Bayern? Pues no, ayer ¿En serio? No, no creo que se vaya O sí No, no Sinceramente no creo que se vaya Al Arsenal Que no les interesa No les interesa Abate Pues... Entre 20 y 23 millones Buah Ni de coña Ofrezco 10 Que es lo que tengo Ofrezco 10 Tagliafico Sigue insistiendo 13 millones Tagliafico Y me costaría unos 20 En vez de nada Es que 13 millones Me parece una Me parece una exageración 5 y Antonelli Y me sigue pareciendo Una exageración De hecho no Yo creo que no lo compraría No, no lo voy a comprar A Tagliafico Para eso Espero el mercado de invierno Reúno algo más de dinero Y ficho a uno mejor Sinceramente Tenemos más mensajes ¿Qué pasa? Informe sobre el filial Eh... Filial, bueno Pues ahí está Pues ahí está ¿Qué queréis que os diga? No voy a hacer nada De momento con estos jugadores No los voy a subir Al primer equipo Oferta de cesión Por Fernando Alonso Que ha subido a 70 Estaba en 68 Estaba en 68 Cuando he hecho el entrenamiento antes Y ya está en 70 Oferta de cesión Del Chiavari Cesión a corto plazo ¿Por qué lo tengo en cesión A corto plazo? No lo sé Venga, vamos a cederlo Vamos a cederlo ¿Vale? Es la gran esperanza De la cantera Pero sí que es verdad Que tiene que jugar partidos ¿No? Por lo menos eso es lo que creo Así que creo que es mejor que salga Creo que es mejor que salga Hemos vendido ya a Kuka Que ya era hora Ya era hora No sé por qué tardaba tanto En llegar el dinero Y estamos con 15 millones Casi 16 Vale, vamos a ver Qué nos contesta El Atlético de Madrid Y el Bayern Y vamos a ver Si podemos fichar Al menos a uno de los dos laterales ¿Vale? Va a ser el objetivo ¿Jugador vendido? ¿Hemos vendido? Vale, hemos vendido Al jugador este que era barato ¿No? Sí Independiente acepta 5 millones y a Antonelli Pero es que a mí No me convence No me convence este jugador Para nada Dice que es demasiado bajo No sé cuánto voy a hacer Por este jugador De verdad Estoy totalmente perdido ¿Cómo? Entre 21 y 24 Pensaba que iba a ser más barato Pensaba que iba a ser Mucho más barato 18 Tengo para ofrecer el de 18 Sí Voy a ofrecer el de 18 Y a ver A ver qué nos dice Pensaba que iba a costar menos Pensaba que iba a costar menos Oferta por sube Que vamos a rechazar Y Seguimos ahí con el tema laterales El tema laterales es un problema Un problema porque Son bastante caros Son bastante caros A ver Podemos tirar por otros laterales Por ejemplo Félix Del Dormund Que me habéis dicho Y tengo más Tengo más todavía por aquí Pero vaya Creo que los dos que he buscado Son los mejores A ver Félix Del Dormund Será este ¿No? Félix Para hacer lag Creo que sí Uy, uy, uy Cedible Normalmente cuando están cedibles No es que sean demasiado buenos 5 millones Este jugador no tiene ningún futuro Puedo dar la oferta de cesión Pero Me da bien que no Me da bien que no Que tiene a lo mejor mucho potencial Sí, pero yo quiero algo Algo un poquito mejor Santiago Arias Del PSV Si no me equivoco Sí, vale Sí, puede ser una opción Este jugador ¿Cuánto puede costar? Pues no tengo ni idea 10 millones Va a costar más casi seguro Pero bueno De momento De momento ofrezco 10 Manquillo Es otra opción que me habéis dado Y Alex Vidal Alex Vidal, tío Me río Pero realmente Alex Vidal No es mal jugador, tío Lo único que Bueno Pues en el Barça Pues ha jugado mucho Como Alcácer Vamos a ver Banquillo Vamos a ver Primero Banquillo Otra lateral del Atlético El Atlético ya me jodió ayer El Atlético ya me jodió ayer ¿Ayer? No, ayer no Bueno, ayer grabé el modo carrera del Leicester Pero no, fue el En el modo carrera del Leicester Ya me jodió al Atlético Espero que no me vuelva a joder A ver, vamos a buscar a Alex Vidal Como última opción Y... Uf, 27 años Es el mayor de todos los que me habéis dicho No, a Alex Vidal no creo que lo fiché Le voy a mandar la oferta Pero no creo Irregular para el primer equipo No va a ser un problema El Barça no creo que vaya a pedir mucho por él Pero, pero no, no, no 27 años no Prefiero algo más joven Seguimos Vamos a seguir Ya hemos visto más laterales Y a ver qué van contestando los equipos Tres mensajes Tres mensajes A ver cuántos han aceptado Ninguno Ninguno porque uno es de Donnarumma Que quiere más dinero Me parece totalmente lógico Otra es una oferta por Bagioni 4.800 de valor 5.200 Venga Ofrecemos un poquito más, ¿no? Udinese Y después Oferta rechazada Por Bernat Demasiado baja ¿Cuánto he ofrecido? 10 Vale Normal que digan que es demasiado baja A ver, ofrezco 18 A ver qué dicen Ofrezco 18 Y a ver qué dice el Bayern Y ahora vamos a ir con Donnarumma A Donnarumma hay que tenerlo contento, ¿vale? Hay que tenerlo contento Así que vamos a poner aquí Vamos a poner lo que pide Lo que pide Vamos a ordenar por posición 20.000 Pide poco, ¿eh? Pide muy poco Pues te renuevo sin problemas, tío Te voy a poner bueno para el primer equipo Y listo Ojo, ojo, ojo Un momento, un momento, un momento Ojo, ojo, cuidado Ojo, cuidado Ojo, cuidado Hay bastantes jugadores que Terminan contrato esta temporada, ¿eh? Hay que estar atentos a eso Hay que estar muy atentos a eso Ya lo veremos Ya lo veremos Pero hay que estar atentos, tío Vale Pues vamos a seguir, tío Vamos a seguir Quiero fichar ya un lateral Quiero fichar un lateral Hoy no termino el episodio Sin fichar un lateral A ver ¿Esto se detiene o qué? 6 mensajes ¿Cuántos habrán aceptado? Inaceptable, inaceptable Rechazada Y dos informes ¿Qué medias tienen? 81 Vale Este tiene 81 25 años Está bastante bien Y Bernat 81 igualmente con 24 años Es razonable lo que piden por ellos, ¿vale? El jugador es demasiado valioso Para nosotros Venga ya, tío Ponedme otra excusa, ¿vale? Pero no me digáis eso Porque es mentira Sí, Alex Hidal es súper valioso Para el Barcelona Ya lo hemos visto A lo largo de las dos últimas temporadas Bueno ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? No tengo para ofrecerle más Mide 32 19 por manquillo Tagliafico Acepta una oferta de 10 millones El sal, que me da igual Me da igual No voy a fichar a Tagliafico No voy a ficharlo No tenemos dinero ahora mismo Bueno, igual para manquillo sí, ¿no? Si crean 19 Espérate Para manquillo igual sí Para manquillo igual sí Vale, vamos a verlo ahora Eso Vale, se ha ido Se ha ido Fernando Alonso ¿Tenemos a este jugador De 60 de media en el filial? ¿Qué haces en el filial con 60 de media? Crack Lo voy a tener que subir al primer equipo Porque si no se me va a enfadar y se va a ir Ivanez ¿Ibanez? ¿No será Ivanez? Y le falta una año David David Ivanez Yo diría que es Ivanez Y le falta una año A lo mejor se ha generado mal ¿No? Como es un jugador de filial y eso No lo sé Bueno, 18 millones A ver, tenemos para fichar a manquillo La cosa es Saber la media que va a tener manquillo Es un tema importante No vamos a fichar por fichar Bueno De momento mandamos la oferta Y ya veremos qué valoración tiene Pero, bueno Fichar a manquillo Pues no es una mala opción para nada Vamos a seguir La Fiorentina final previsto 3-0 ¿3-0? Tengo miedo con el objetivo que me van a poner a mí Sinceramente 17 millones Santiago Arias Vamos a ofrecer 15 Santiago Arias pues igual que manquillo De momento mandamos oferta Y cuando tengamos informes Sepamos valoraciones y eso Pues ya valoramos a quién fichar Vale, se volverán a poner en contacto Para el tema de De la cesión de PassLac Pero vaya que Que no sé yo qué deciros No sé yo qué deciros con PassLac Que no me parece un gran jugador Si está cedible No me permiten ofrecer Ni siquiera 5 millones por él Pinta mal Pinta mal, sinceramente Que puede tener mucho potencial Sí, puede tenerlo Pero La primera impresión es mala Bastante mala Don Aroma renueva Y siguen contestando los equipos A ver a quién fichamos Oferta del Shalke Aceptada Esto lo de Tagliafico ¿Verdad? Sí Don Aroma renovado 27 millones Bernat No tenemos No tenemos 27 millones Oferta por Antonelli Vale, bien Sí Vamos a pedir Un millón más de su valor Creo que no estoy Exagerando Y espero que Espero que lo paguen Espero que lo paguen Y podamos vender A otro jugador más Joder, qué he dicho Y podamos vender A otro jugador más Final previsto del Inter Primero No te lo crees ni tú No te lo crees ni tú El Elos de Verona Décimo sexto El Genoa décimo tercero La Fiorentina tercero Tampoco se lo cree nadie Pues no sé A ver Si el Inter primero La Fiorentina tercero La Juve Supongo que segundo Segundo En Nápoles cuarto Quizá Yo quinto No lo sé No lo sé Pero A mí me han pedido Clasificarme para la Champions Si no me equivoco Bueno Manquillo Han aceptado Joder Quiero cobrar Mil más Este jugador es tonto Quiero cobrar Mil más Te pago mil más Manquillo Manquillo Me gustaría saber Tu valoración Antes de ficharte ¿Cuánto le queda A los jugadores? Espero que no le quede mucho Porque vamos a tener un problema Si no Seguimos avanzando Quiero ver Qué final previsto Me ponen a mí Quiero verlo Estoy interesado en saberlo Y a la Juve La Juve supongo que segundo Si van a estar el Inter primero ¿Dónde va a estar la Juve si no? Si la Juve es el mejor equipo Sin duda ¿Han aceptado o no? Efectivamente El Dortmund ha aceptado Pero de momento No voy a mover fichas De momento no voy a hacer nada Vamos a seguir esperando Si lo puedo traer Bien Lo traigo Si no Pues nada No hay problema No lo traigo Y ya está Sería una cesión Con opción de compra Cosa que está bien Y vamos a ver La Lazio Octava La Juve segunda Bueno Eso era de esperar Si el Inter era primero Era de esperar Que la Juve fuese segunda La Lazio Octava Y de momento No han dicho nada más Quiero saber Que me ponen a mí Quiero saber Que me ponen a mí Sinceramente Porque Los tres primeros Ya están Ya están ¿No? Se refiere a Argentina Inter y Juve Supuestamente A mí que me van a poner Cuarto Quinto Sexto Sexto No lo sé Sexto Séptimo No sé dónde me van a poner a mí Pero realmente Nápoles tiene mejor equipo El mío La Roma también está por ahí No sé dónde lo han metido La Lazio Hemos visto que está octava No sé Sinceramente Vereta Vereta Madre mía Necesito beber agua Necesito beber agua Vale Voy a seguir moviéndome Pero Vale Joder Hacía falta Hacía falta Antonelli Vendido Jugador Vendido Bagnoni Y ¿Qué más? Vereta Ofecta por Vereta Que creo que he aceptado No sé qué he hecho Spectre Intentarán ofrecer Un fútbol Digno del trofeo de campeones Quinto Final previsto Quinto Vale Vamos a irnos a los objetivos No, no, no Vamos a irnos a los objetivos Acaban un puesto de la copa de campeones A ver Esto es una contradicción ¿Vale? El juego me está pidiendo Que acabe entre los tres primeros Pero el mismo juego me está diciendo Que mi final previsto es quinto Tengo que quedar Dos posiciones por encima De mi final previsto Es algo imposible No es imposible, ¿vale? Pero sí que es bastante complicado No sé No sé cómo lo haremos Pero pinta mal Pinta mal, sinceramente Yo no sé cómo va a acabar la temporada Veremos con el paso de los partidos Y el tiempo Cómo acaba esto Pero Es bastante complicado, tío Clasificarse para la Champions Es lo que se ha propuesto el Milan Y serán muchos los dece... Joder No lo quites, tío Serán muchos los decepcionados Y el equipo se queda finalmente Fuera del prestigioso torneo europeo Nada, vosotros seguid a lo vuestro Pero yo no tengo equipo para hacer nada A ver Vamos a seguir Tenemos mensajes A ver si ficho ya a un lateral Porque he dicho que no acabo el episodio Hasta que no fichase un lateral Y voy a fichar el lateral, eh Pienso mantener mi palabra Un mensaje Dime que es para fichar un lateral Vale No voy a avanzar más el partido, eh También lo digo No voy a avanzar más el partido Si llego al partido Pues llego al partido Y acabo el episodio Y ahora el siguiente Empezaremos con la clasificación Para Europa League Porque no estamos clasificados Tenemos que jugar una fase previa Es increíble Pero es así Es así Tenemos un mensaje ahí Oferta de contrato aceptada de banquillo Vale, a ver Tenemos la posibilidad de ficharlo el lateral Pero no lo voy a fichar Porque, eh Lógicamente no sé que valoración tiene el banquillo Y no sé si a lo mejor es mejor fichar a Arias No lo sé ¿En Nápoles qué objetivo tiene? Cuarto, ¿no? Supongo Sí Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí Porque, a ver Tengo la posibilidad de ficharlo el lateral Y si no lo ficho Es porque Porque no estoy seguro De la valoración que tiene, ¿vale? Pero la posibilidad de ficharlo está ahí ya Y seguramente también tenga la posibilidad De fichar a Arias, ¿no? Si no ha habido ningún problema Vale, vale, vale Ojo, ojo Tenemos valoraciones Bueno, bueno, bueno Entonces lo ficho ahora 79-25 años No está mal Arias Alex Vidal Que media tiende 78 No, Alex Vidal Pasó completamente Manquillo 79-23 Vale, ya está Ya está Me cuestan creo que lo mismo O creo que me cuesta Manquillo un millón más Pero Manquillo tiene dos años menos que Arias Y después Félix Tiene 69 de media Este jugador Yo no sé por qué me habéis recomendado a este jugador Sinceramente no sé por qué me habéis recomendado a este jugador Si ese jugador no Está clarísimo que no tiene nivel Otra opción Otra opción Y ojo que no es ninguna tontería Es fichar a los dos ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir Que pasamos a Decilio A lateral izquierdo suplente O titular Por delante de Gibbs Y fichamos a Manquillo Y a Arias No sería ninguna tontería Tenemos dinero para ficharlo a los dos Y tendríamos ya solucionado los cuatro laterales Tendríamos a Gibbs O a Decilio De titulares De laterales izquierdos Y a Manquillo Y a Arias En el otro lado A este jugador Sinceramente yo no lo quiero para nada Sinceramente yo a este jugador No lo quiero para nada Este jugador Que a lo mejor lo entrenas Tiene un potencial de la hostia Sube rapidísimo entrenando Sí, pero Prefiero Prefiero entrenar a otros jugadores ¿Vale? Vamos a ver un momento la plantilla Y ya terminamos el episodio A ver Como estáis viendo aquí Tenemos a Gibbs Ahora mismo no tenemos Lateral izquierdo suplente Y tenemos en la derecha Abate y a Decilio Decilio realmente es lateral izquierdo Para el que no lo sepa De hecho tiene 24 años Lo pondría por delante de Gibbs Y aquí podríamos poner A Manquillo de titular Y de suplente A Arias Con Abate Fuera de equipo Con Abate fuera de equipo Básicamente Creo que no es una mala opción Y creo que es Lo que voy a hacer ahora mismo Sí, podría dejarlo Podría dejar que vosotros votaseis Pero no, yo creo que Yo creo que es una opción razonable Y supongo que todo el mundo Todos estaréis de acuerdo En que Hago bien en fichar a estos dos jugadores ¿No? Me llega de sobra, ¿verdad? Sí, sí Sí Me llega de sobra para ficharlos Así que nada Ya tenemos solucionado el tema De los laterales Que era Era el objetivo de hoy ¿No? Solucionar los laterales Y al final Lo hemos conseguido Hemos fichado dos laterales derechos Eso sí, estamos tiesos Estamos completamente tiesos Pero hay que vender jugadores También es cierto Ya tenemos el banquillo Tenemos a Arias Y tenemos el equipo hecho Tenemos el equipo hecho ¿Algún fichaje más? ¿Qué habría que hacer? ¿Para el siguiente episodio? No, realmente no ¿Por qué? Porque no tenemos dinero Porque no tenemos dinero Básicamente Pero bueno Ya como estáis viendo Realmente tenemos un equipo joven La segunda plantilla Quiero decir Tenemos un equipo joven Con jugadores que Van a progresar Más o menos Pero bueno Joven al fin y al cabo ¿No? Quizá Gibbs Con 27 años Es uno de los mayores ¿No? 26 también tiene Por ahí Bertolacci Pero como estáis viendo Es una plantilla joven En su mayoría Y que nos va a venir muy bien Para intentar conseguir algo Con el Milan Que ya sabéis que el objetivo Pues ese sí es ¿No? Clasificarnos para la Champions Un poco locura Pero sí intentará En fin Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Adiós